Doraban tenues rayos fugitivos Del mar azul los límpidos cristales Y ambos callados, ambos pensativos Y vamos por la senda de Rosales Tras un largo silencio entristecida Me dijo en baja voz tarde o temprano Volverás con el alma dolorida Y te hace arrepentir más todo en vano Así será pero el agravio es hondo Le repuse y echada está la suerte Y aunque el dolor a los demás se escondo Va en el dolor del corazón la muerte En la costa callada anochecía Como manchas se sombrarán las palmas Y lentamente al regresar caía Más oscura la noche en nuestras almas 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 Gracias.